Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Ya miren, hoy día quise subir un video súper simple. Es más que nada para mostrarle, quizás darle tips o herramientas a ustedes para poder canalizar los bloqueos creativos que uno puede tener. Por ejemplo, no sé, en tu día a día uno siempre va a estar alegre, más que triste obviamente. Pero si tienes algún problema, por ejemplo, yo las actividades que realizo para distraerme y cambiar ese pensamiento X por algo positivo, lo que yo realizo generalmente es dibujar o escribir. Por ejemplo, si ustedes están preocupados por algo y no saben por qué es, bueno, dibujen. Traten de descargar todo mediante el dibujo y después cuando ustedes ya no se sientan así, porque en algún momento esa sensación se va a ir, mi recomendación es ver el dibujo y observar cómo me sentía en ese momento. Y bueno, otra actividad que también podemos realizar es, por ejemplo, a mí me gustan mucho las plantas. Entonces, a mí me gusta mucho jardinear, ir al huerto, ir a dar una vuelta, caminar. Y lo otro que también es terapéutico, que quizás mucho no les guste, es lavar la losa. Lavar la losa es súper terapéutico porque el agua fría calma. Y si, no sé, por ejemplo, acá donde estamos nosotros hace mucho calor, entonces tenemos que lavar con agua fría. El agua helada desinflama, el agua helada calma y también mantiene un momento también de relajación. Entonces, yo les recomiendo que para distraerse hay diversas actividades que uno quizás en la cotidianidad dice, no, pucha, ya lo hice ayer. No importa, hazlo igual. Si al final el día de mañana no vas a sentir lo mismo que sentiste hoy, todos los días son diferentes. Entonces, ahí tienen algunos tips. Se los voy a dejar anotadito aquí. Los voy a dejar enumerados. Uno, dibujar. Dos, escribir. Tres, jardinear o ir al huerto. Cuatro, regar. Cinco, lavar la losa. Seis, ordenar. Lo que tengas para ordenar. Y siete, quizás escuchar alguna música que te guste. Espero que te haya gustado este video. Dale like acá abajito. Compártelo y déjame tu comentario.